Para ti me quedó Leo, leoncillo, que andas así de miau y que andabas así como que diciendo ¿Qué hago? ¿Qué hago con este corazón? ¿Y qué hago con todo el mosaico de los baños? Que nada más lo andas arañando y ya no sabes ni qué hacer. Pues hay mudanzas, hay cambios, hay este cambio que tanto esperabas de cambiarte de casa, de cambiarte de vieja, de cambiarte de viejo, de cambiarte todo por completo, pero sin exagerar, sin hacer estos gritos en el tejado, me quedó Leo. Vas a tomar decisiones, ahora sí que no precipitadas, piénsalas, pasito tuntún, analízalas para que no te avientes como el borrace. Entonces en esta semana si hay que tomar decisiones, tienen que ser muy seguras y planeadas, me quedó Leo.